Hola que tal, bienvenido a un nuevo episodio del Guapo Linux y bueno en esta ocasión vamos a aprender a crear lanzadores de aplicaciones esto de que nos sirve, bueno en muchas ocasiones nosotros descargamos aplicaciones como por ejemplo Eclipse aquí está el sitio de descarga, hablo más a fondo de este programa en un video que te dejo en la descripción por si te interesa, pero básicamente funciona para cualquier aplicación que al descargar nos de un archivo comprimido y cuando extraigamos ese archivo comprimido en la carpeta que más queramos pues nos va a mostrar bastantes carpetas, tal vez un icono y un archivo que pues al darle doble clic va a ejecutar todo el programa pero si nosotros lo sacamos hacia el escritorio o lo empotramos en la barra Unity no va a servir absolutamente de nada porque necesita la referencia a todas las demás carpetas para poder funcionar la solución a este problema es crear un lanzador en alguna parte que va a hacer referencia a este archivo que a su vez hará referencia a todas las carpetas y no vamos a tener ningún problema vamos a hacerlo de una manera bastante sencilla simplemente abrimos una terminal y bueno, en la terminal vamos a escribir un comando que se llama genome de guión desktop guión item guión edit te lo voy a dejar en la descripción también y después de eso vamos a especificar la ruta con una tilde una diagonal y sea donde sea que la queramos poner por ejemplo, si yo la quiero poner en el escritorio aquí voy a escribir desktop porque es la ruta de mi escritorio si yo lo quisiera en las descargas escribiría downloads, etc, etc y bueno, a mi me gusta dejarlos en la carpeta personal así que voy a dejar esto en blanco y voy a escribir doble guión create guión new de esta manera cuando yo le de enter me va a salir esta ventana que bueno, ya me dice básicamente como voy a crear el lanzador me pide el tipo pues es una aplicación le voy a poner de nombre eclipse porque es el programa al que estoy haciendo referencia y hay una parte donde nos dice command o comando le voy a dar browse y voy a apuntar al archivo que antes les mencioné que es este eclipse y entonces para esto me voy a mi home y en mi home voy a la carpeta eclipse que es donde la extraje y aquí tengo el archivo le voy a dar open y ya sabe que tiene que hacer referencia a este archivo cuando le den click me reconoce automáticamente el icono pero si yo no quiero este icono puedo escoger entre una amplia cantidad de iconos por default o ir a la propia carpeta donde tenga el icono y escoger su propio icono en este caso ya me lo reconoció no hubo ningún problema le puedo poner un comentario como este es una IDE etcétera etcétera no es necesario le voy a dar ok y ya me lo va a haber creado voy a verificar esto yéndome a mi home y aquí está el lanzador este lanzador lo puedo empotrar a la barra de unity sin ningún problema y bueno lo voy a pasar para acá lo puedo mover lo puedo manipular como cualquier icono y le voy a dar click para comprobar que todo funcione si nosotros simplemente hubiéramos arrastrado el archivo a la barra de unity no tendría el icono y además ahí se quedaría no haría nada pero en este caso ya abrió completamente la aplicación ya me mando el splash y me va a pedir un área de trabajo no lo voy a abrir por el momento pero ya funciona el programa esta es una manera bastante útil bastante sencilla te dejo todos los pasos en la descripción y bueno esto es todo por el momento yo soy a metalvirde esto es el guapo linux y nos vemos en el siguiente vídeo a mí gracias a mí en venir sin sentido esto es el Morris